Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Romerito y me andamos un super saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os traigo un vídeo poco habitual en el canal. No digo que no haya hecho otros vídeos de este tipo porque sí que lo he hecho. Hay un vídeo por ahí en el cual puedes ganarte 6, 10 o 12 dólares en Coinbase. Cuando tú entras y aprendes cosas de cripto, sobre todo cuando sacan nuevos tokens, te dan a ti dinero en tokens. Entonces al darte dinero en tokens, bueno ahí los tienes y los puedes canjear cuando quieras. Por aquí te voy a dejar el vídeo de este lado para que tú veas porque sigue vigente. Coinbase sigue sacando cursillos de 5 minutos, 10 minutos y tú cuando los haces te dan unos dineros. Bueno, pues esta es otra plataforma que te da 15 dólares solamente por suscribirte y activar un paquete. Es un multinivel 3.0 y ya trabajan en cripto, pero por suscribirte te van a dar 15 dólares. Entonces tú vas a poder retirar tu dinero a los 30 dólares. La cuestión es que estos dineros que te van a dar te van a producir un interés diario. Ahora te lo voy a enseñar para que tú lo veas paso a paso. Yo ya estoy suscrita. Te voy a dar los pros y los contras porque evidentemente no existe el dinero gratis. No existe. Siempre hay una contraparte. Y ahora te diré cuál es en esta plataforma. Primero te la voy a presentar. Esta es la plataforma. Se llama Digital World. No te preocupes. Abajo te voy a dejar el enlace por si quieres entrar. Digital World. Viene el home, que es este. Lo que es la plataforma en sí mismo. La empresa. La nueva era digital. Los productos. Y cómo ser parte. En la parte de arriba el acceso. Y el registro. Esto es una plataforma de infoproductos. Infoproductos. ¿Qué hacen? Crean cursillos súper chiquititos. Y tú aprendes algo. Por ejemplo aquí dice. Voy a irme directamente a los productos. Productos. Tienen dropshipping. Entrenamientos en línea. Automatización de ventas en línea. Comercio electrónico. Tráfico de pago. Infoproductos. Y aquí viene cómo puedes participar. Y para participar. Para arrancar. Tienes que comprar el curso de marketing digital. Comprar. Y ser accionista publicitario. No te asustes. No vas a pagar ni un solo dólar. Ni un solo céntimo. Nada. Y si vas a ser accionista publicitario. Ellos. Para conseguir una masa crítica. De suscriptores. Y que puedan empezar a rodar. Necesitan 100.000 suscriptores. 100.000. Esos suscriptores. Se convertirán en afiliados. Y se convertirán en accionistas. Y se convertirán en promotores. Porque estamos ahora en lo de multinivel. Bueno. Pues esos promotores. Van a mover esta plataforma. Y van a generar más ingresos. ¿Cómo ser parte? Pues es muy sencillo. Tú te das de alta. Y se acabó. No hay mucho más que decir de esta empresa. Está trabajando con cripto. Nos están regalando. A los que estamos empezando. 15 dólares. Para empezar. Y que la probemos. Te voy a decir desde ya. Que los cursillos. Al menos el primero. Que tú tienes que comprar. Es extremadamente sencillo. Son 4 o 5 videitos. Ahora te lo voy a mostrar. No te preocupes. Y te voy a decir. Cómo te puedes dar de alta. Esto me recuerda un poco. Los que son un poco más viejos. En el mundo digital. Viejos. Que han estado mucho tiempo en ello. Me recuerda un poco. Empower Network. No sé si alguien recuerda. Empower Network. Alguien de los que me está viendo ahora mismo. Empower Network. Era una red. Que tenía dos formas de ganar dinero. Promoviendo los sistemas de aprendizaje. Como esta. Promueve sistemas de aprendizaje. Y ganando dinero. La plataforma. Promoviendo la plataforma. Esta empresa al final quebró. Porque no pudo sostener su modelo. Esta otra. No digo yo que vaya a quebrar en un futuro. Porque Empower Network. Duró unos años. Antes de llegar a la quiebra. Porque no pudo sostener el modelo. Esta. Puede ser que no sea igual. Como te das de alta. Y consigues esos 15 dólares. Muy sencillo. Le vas a dar clic a registro. Clic en registro. Vas a rellenar estos datos. Nombre. Email. Tienes que poner un número de móvil. No te van a enviar ningún mensaje. No te van a enviar ninguna validación. Ves. Aunque dice. Uses un número real. Que puede ser para validación. No te la envían. Pero. Puede ser que la envíen. Tu nombre de usuario. Y aquí tú vas a escoger. El nombre de usuario. El mío por ejemplo. Es Betty Romerito. Yo siempre pongo el mismo. Creas tu contraseña. Y tienes que tener. Obligatoriamente. Un patrocinador. No. Puedes entrar sin patrocinador. El mío es Betty Romerito. Por si quieres ponerlo. Y eso es todo. Le das a registro. Y te registras. Se acabó. Confirmas tu email. Te van a pedir que confirmes el email. Y ya vas a poder entrar en la plataforma. Me voy a ir directo a mi cuenta. Porque si no. Se va a hacer muy largo el vídeo. Y no creo que sea largo. Esta es mi cuenta. Ves. Hola Betty Romerito. Ya tengo 30 céntimos. 30 centavos. Porque yo. Me di de alta. Me parece que ayer. Y viene el paquete actual. Que es el paquete Lite. El paquete Lite. Es el paquete de 15 dólares. Y es gratuito. Tú te vas a ir a esta parte. Cuando entres. Vas a tener todo esto en blanco. Le vas a dar clic a paquete. Paquetes. Ves en esta parte. Clic en paquetes. Y te van a aparecer los paquetes. El Lite. De 15 dólares. Que ahora mismo dice. No está permitido. El Lite. De 30 dólares. Este. Sí que tienes que pagar. Le vas a dar clic en inicio. Y aquí donde dice. Seleccionar método de pago. Tú tienes Bitcoin. Litecoin. Dogecoin. O Free. Este. El Lite. Va a ser Free. Lo eliges. Y eso es todo. Ya te lo activan. Y una vez que lo tengas activado. Vas a empezar a ganar. ¿Cuánto ganas? Pues vámonos aquí abajo. Tu estado financiero. Tus compras o retirar. Si lo doy a retirar. Me va a decir que no. Porque. El mínimo de retiro. Son 30 dólares. Tú tienes que poner tu billetera. La billetera de destino BTC. Y si no tienes una billetera. Créala. No tienes que crearla aquí. Puedes crearla donde tú quieras. Solo pagan en Bitcoins. Así que usa carteras Bitcoins. Los retiros son de lunes a viernes. En 72 horas. Y el mínimo es de 30 dólares. Mínimo. Mi paquete. El paquete Lite. Me genera 30 céntimos diarios. Es decir. Yo en 120 días. Tengo que duplicar este paquete. Y entonces ya podré cobrar los 30 dólares. Antes no. ¿Cuánto pagan estos? Pues ahora mismo te lo digo. En el dashboard. Donde dice soporte. Vienen los archivos útiles. Dentro de los archivos útiles. Mira. Aquí está el curso que hemos comprado. Curso digital. Ya compramos uno. Cuando tú entras con 15 dólares. Ya compras ese curso. No sé si hay más. Porque evidentemente yo no he invertido más. Pero ahí está el curso que he comprado. Viene un Telegram que tienes. Viene cómo usar el sistema. Y viene la presentación de la empresa. Yo ya me la descargué. Te la voy a mostrar. Es esta la presentación de la empresa. Las reglas generales. Tú puedes comprar los paquetes que quieras. Ganancias hasta el 200%. Después de duplicar el capital. Tenemos 10 días para renovar el paquete. El retiro mínimo de 30 dólares. Como ya te decía. Tienen tarifas de retiro. 7% diario. O 3% semanal. Es decir. Retira semanal. Porque si no te van a cobrar mucho. Vale. Aquí están los porcentajes. Bonos y cash de ventas. El Lite 1. Que es el nuestro. Nos da una ganancia diaria de 30 céntimos. La ganancia semanal de 1.50. Y lo duplicamos. Es decir. Yo ya tendría los 30 dólares para retirar. En 102 días. Pero. Como me van a quitar. El porcentaje de fee. Para la transacción. Más impuestos de ellos. Pues van a ser más días. Yo a partir de aquí. Ya tendré 10 días. Para renovarlo. O no. Luego el Lite 2. Te da una ganancia diaria de 90 céntimos. Semanal de 4.50. Y duplicas en 68 días. Disponible en 68 días. El último. Que es el Platinum. Te da 40 dólares diarios. 200 semanales. Y lo retiras en un mes y medio. Casi. 52 días. En 52 días. Ya lo duplicas. Pero este. Es de mil dólares. Este. Mil dolaritos. Si vas a invertir mil dólares. Pues. Mírate muy bien. Donde lo vas a invertir. Ojo. El paquete gratuito. Donde lo dicen. Lo dicen por ahí. Que el paquete gratuito. No. Te da. Bonos. Aquí está. Mira. Los paquetes gratis. No generan puntos. Y los calificadores. Es decir. Los dos primeros dos. Tampoco generan puntos. Ya te he dado. Toda la panorámica. De lo que es esta. Esta empresa. DW. Te he hecho las advertencias. Oportunas. Y luego los cursos. Son como este. Módulo 1. 2. 3. Y el primer anuncio. No te lo voy a enseñar. Porque es parte de lo que enseñan en la plataforma. Así que. Esto es lo que yo he comprado. Por 15 dólares. En realidad. Me he pagado nada. He pagado 0 dólares. Ya está. Esto es lo que te quería mostrar. Hoy. Son 15 dólares. Muy facilitos. Recuerda que en paquetes. Tú. Tienes que darle al light. Y en el light. Cuando le des a inicio. Aquí. Yo ya no lo puedo poner. Porque ya he hecho. Le doy inicio. Y en el método de pago. Hasta abajo. Hasta abajo. Te va a decir. Free. Y eso es todo. Lo activas. Sin miedo. No te van a cobrar nada. No te van a pedir método de pago. No te van a pedir nada. Y ya vas a tener tus 15 dólares. Mira. Yo ya. 20 romeritos. Tengo mis 30 céntimos. De ayer. Porque produce 30 céntimos diarios. Este paquete. El registro. Nombre. E-mail. El usuario. El nombre que tú quieras. Este usuario va a ser. Tu nombre. Que va a aparecer a otras personas. Así que ponlo correctamente. Patrocinador. Y ya está. Esto es lo que quería mostrarte hoy. Atento con ese tipo de empresas. Porque la gente entra con mucha ilusión. Ve los cursos. Empiezan a hacer una bola de nieve. Y llega el momento en que no son sostenibles. ¿Cuándo es ese momento? No lo sé. Un año. Dos años. Tres años. Tienen un canal de Telegram. Así que métete. Para que estés atento a las novedades de este sitio. Y eso es todo. Ya está. Ya tienes 15 dolaritos. Estos en 5 minutos. O menos. En lo que te das de alta. Son 3 minutos. 2 minutos. Te generas tus 15 dolaritos. Y ya te sientas a esperar. Hasta que llegues al mínimo. Cuestran 30 dólares. Para poder retirar. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Recuerda que por aquí. Te voy a dejar el video de Coinbase. Pero es Coinbase. Y también puedes ganar unos dolaritos extras. Creo que yo me he ganado ahí. 60, 70 dólares. En diferentes criptomonedas. Pero bueno. Ese es otro tema. Ya lo verás aquí. Lo voy a dejar hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este video. 15 dólares en 5 minutos o menos. Pero con cripto. Estos no son dólares contantes y sonantes. Te los van a pasar a tu cartera de Bitcoin. Y si no la tienes. Pues tienes que hacerte una. Un abrazo marketer. Muchísimas gracias por ver este video. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Y sea como sea. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.